Realmente es lo que da probablemente el valor añadido de, oye, ¿cómo queda la prenda? Vale que es una modelo y me va a quedar igual, pero oye, es que hasta dónde llega y cómo vuela y que si tiene peso o no tiene peso y cómo... O sea, hay determinados aspectos que es que el movimiento hace mucho. Yo me refiero mucho en los datos, en los móviles, en el vídeo de todo. De todo. En el vídeo increíble, en la experiencia, en el sentido de los botones, en el vídeo... Sí, en vídeos demostrativos, ¿no? De producto, vídeos demostrativos de producto. En el libro que es, y cómo estábamos adelantando, si está mal, o lo que sea. O sea, en este sentido yo creo que hay empresas, bueno, yo conozco una que es competencia de Sorumbre y B. Que no vamos a nombrar. Que no vamos a nombrar. Pero que tiene unos estudios gigantes. Ya me invitaréis a las vuestras para que los veáis, así pueda hablar bien. Entonces tiene unos estudios gigantes y lo que hace es, básicamente tiene como unos 30 retocadores, hacen todas las fotos sobre Busto y tienen digitalizados modelos, de tal manera que crean, simulan en 3D las modelos y luego recortan la foto en Busto y ponen la modelo digitalizada tal y como la marca la quiere. Y le ponen los ojos que quiere, el color de la tez de la piel que quiere, el color del pelo que quiere, todo como lo quiere la marca y nada, y hace que sea, pues eso, no se gasta en modelo, no se gasta en tal y bueno, los retocadores lo tienen ahí como churros, sacan cientos de prendas y así lo optimizan. Claro, cuando tienen volúmenes gigantes, el tener este tipo de tecnología instalada como en el proceso de producción digital, pues le sale muy rentable y funciona. A mí me resulta un poco irreal, también tengo que decirte que los resultados que yo he visto son un poquito ahí, ahí, que si lo mejoran probablemente le saquen más rendimiento porque lo han probado varias marcas y lo real siempre... Claro, nosotros somos más naturales y más artesanal porque sí que es verdad que al final la fotografía es ahí en directo y la modelo es real y sí que utilizamos el modelo, el sistema tradicional con una modelo...